El Gato Negro de Trigon De manera implícita alrededor de esta gata que hace que se generen muchas teorías alrededor de ella Primero y lo más conocido es que aparece en todos los episodios de la serie Y suelen pasar cosas malas a nuestros protagonistas cuando lo hace Después y lo menos conocido es que tiene la capacidad de teletransportarse, transformarse y vivir durante mucho tiempo ¿Qué? ¿No me crees? Pues lo discutiremos en este video Con ello simplemente busco responder a las preguntas sobre ¿Quién es este personaje? ¿Y qué significado tiene en la serie? Comencemos Como ya he mencionado aparece en todos los episodios de la serie Y generalmente no es difícil encontrarla Ahora bien, ¿podemos estar seguros que es el mismo gato el que aparece en toda la serie? La respuesta es que sí El propio creador de la historia, Yasuhiro Nitro Ha declarado que fue uno de los primeros personajes que creó para el manga Además, reveló explícitamente que es hembra Lo cual es de gran ayuda para conocerla Dado que en ningún momento se dice esto directamente en la serie Pero con esta declaración surgen de manera natural las siguientes preguntas ¿Por qué tiene que salir en todos los episodios? ¿Y por qué tiene que ser hembra? Al inquirir nuevamente sobre su significado, al creador Tu respuesta más recurrente es Kroneko Sama es una pequeña gata negra Al decir simplemente lo que estamos viendo Sin añadir ninguna explicación Hace que esto sea una respuesta muy enigmática Pues evidentemente no está clara su intención ¿Nos estará tratando de decir que no estamos prestando atención a las cosas Y que la respuesta está justo en nuestras narices? ¿Solo debemos ser observadores y buscarla? ¿O simplemente nos está diciendo que el asunto no tiene mayor trascendencia Y nos olvidemos de él? No lo sabemos Y todo esto parece una tomada de pelo muy al estilo del humor de la serie Pero eso no nos detiene para crear nuestras propias teorías Todo lo que sigue después de esto Son meras especulaciones sin confirmaciones oficiales La teoría de que Kroneko es la reencarnación de Rem Esta teoría es la que tiene más peso Y parece que todo encaja Aparentemente Después de la desgarradora muerte de la protectora de Vash, Rem Y su sacrificio para salvarlo a él Junto con su hermano Knight Y a la humanidad Durante la explosión de la nave en la que viajaban Esta gata simbolizaría a Rem Acompañando a Vash en su camino Por el nuevo planeta que tanto buscaba Esto encaja con los hechos de que Kroneko Siempre está cerca de Vash Y de que aparezca en todos los episodios Además de que en un capítulo casi al final de la serie Cuando Vash intenta acariciar a Kroneko Esta lo rasguña Ya que en el capítulo anterior Vash asesinó a Legato Rompiendo así uno de los preceptos sagrados Que aprendió de Rem Dando a entender que Rem está decepcionada de Vash Todo parece que está en orden Pero si nos detenemos a reflexionar Con un poco más de profundidad Veremos algunas cosas que no embonan Al ser una serie con tintes filosóficos y religiosos No sería sorprendente que abordaran el tema de la vida después de la muerte En específico de la reencarnación Que es cuando nuestra alma Abandona el cuerpo actual material Y se transfiere a uno nuevo Para reiniciar una nueva vida Pero ahora bien El propósito de la reencarnación Es mejorar nuestro espíritu Para lograr trascender Aquí dos fragmentos Para comprender un poco mejor Las motivaciones de la reencarnación La reencarnación Ofrece al alma la oportunidad De renacer una y otra vez Hasta que haya aprendido Y cumplido con su meta Que es volver al sitio que pertenece Nuestra reencarnación Es un proceso necesario De perfeccionamiento A nuestra alma De liberarnos de insatisfacción Y de ayudarnos a saciar Nuestra sed espiritual ¿Es eso lo que Rem necesitaba? Yo no lo creo Y estas son mis razones Rem ya se encontraba En un estado espiritual Bastante avanzado Que se refleja en su personalidad Y conocimientos Siendo un pilar De la tripulación De la nave del proyecto Semillas Por otra parte Se puede objetar Que Rem necesitaba reencarnar Porque estaba insatisfecha Con sus asuntos pendientes Y quería ayudar a Vash O a la humanidad Pero la verdad Es que ella ya había ayudado Bastante a la humanidad Su influencia Ha cambiado la vida De las personas Que conoció Y dio su vida A cambio De los cientos De miles De aquellos Que se encontraban De la nave Esto lo valdría ¿No? Y ya Le enseñó Todo lo necesario A Vash Está tan segura De ello Que antes de mandar Al par de hermanos Al nuevo planeta Le dice a Vash Vash Encárgate de Nais No te preocupes Vash Pero bueno Supongamos que no es así Que Rem necesitaba ayudar a Vash Y el universo Le ha dado la oportunidad De reencarnar En un gato Que está siempre Cerca de él Pues bien Entonces ¿Por qué parece Que hace justo lo contrario? Siempre que Kuroneko Está en pantalla Se desencadena Una serie De acontecimientos Cómico-trágicos ¿Por qué? Si todo lo anterior No fuera suficiente Para descartar esta teoría Consideremos El siguiente razonamiento Si Rem y Kuroneko Fueran la misma entidad Entonces No podríamos verlas En escena En el mismo tiempo ¿Cierto? Pues bien Kuroneko y Rem Son vistas Al mismo tiempo En el capítulo 17 ¿Sigues aquí? ¿Dónde está Knives? Me preguntaba ¿Por qué nunca despiertan? Esta nave está muy callada Solo estamos tú Yo y Knives Teoría Sobre Kuroneko Que es un espía De Knives El hecho de que hayamos Podido ver a Kuroneko En la cámara De criogenia Nos hace pensar Sobre su edad Pues esos acontecimientos Dieron lugar Hace ya poco Más de 100 años ¿Qué clase De gato es? Una posible explicación Es que se trata De un sirviente De Knives Kuroneko Tiene la capacidad De vivir Durante mucho tiempo Porque Knives Le ha otorgado Al igual Que pudo hacerlo Después con el gato Un poco De los poderes De planta Como sabemos De viva experiencia Por parte De estos hermanos Hijos de una planta Ellos pueden alcanzar Una edad De más de 100 años Además En el primer capítulo De la serie Donde aparece Kuroneko Por primera vez Deja ver Un aspecto Un tanto malvado Esta teoría Sin embargo No tiene mayor fundamento Pues Knives Y Kuroneko Nunca entran En comunicación Aún cuando Había numerosos Casos En los que La gata Contaba con información Del paradero De bar Que podía representar Una gran ventaja Para Knives Y su equipo De las armas Junto Y sin embargo Nunca Le informa Teoría De que Kuroneko Es una deidad Si Knives No le ha dado Ningún poder A Kuroneko Como se explica Su longevidad Además Por si esto Fuera poco Podemos ver Que Kuroneko Tiene la habilidad De teletransportar Y transformar Sus ojos Y con la transformación No me refiero A la dilatación De sus iris Que es común En los gatos Me refiero A su cambio De color A veces son amarillos Y otras veces verde ¿Por qué? Tal vez Esto Se pudiera explicar Como un simple Descuido De los dibujantes Pero esto No pasa En ningún otro Personaje Es algo Que solo Podemos ver En ella Los demás Guardan Congruencia Con los colores De su diseño Además Una de las cosas Que es imposible Explicar Y que Es muy difícil Creer Que haya sido De manera accidental Es la habilidad Que tiene De estar En más De un lugar A la vez Así es Al mero estilo Del gato De Scrodinger El gato De Trigon Puede desafiar Las leyes De la física Que No me cree Tan solo Miren el siguiente Fragmento ¿Qué significa esto? Es Una La planta Número Uno Se ha Apagado ¡Qué mal! Los niveles De poder De la planta Dos También Están Bajando ¿Ya están Convencidos? No importa Qué tan Poderosos Sean Las plantas Eso Es algo Que no Pueden Hacer O al menos No se Menciona En la serie Es Pues Kuroneko Una Especie De Deidad ¿Representa La mala Suerte Lo cómico Que puede Resultar Nuestra vida En su Paso Por este Mundo? Sinceramente No lo sé Y hasta aquí Es donde puedo Concluir Mi análisis Ojalá Que el autor Haya dado Un poco Más De Información Para Poder Concluir Así Que Su Significado Si es Que tuvo Alguno Dentro De La serie Quedará Como Un Misterio Si Me Lo Preguntan A Mi En Mi Opinión Personal Puedo Decir Que Kuroneko Es Un Gak Un Recurso Visual Para La Comedia Al Estilo De Encontrar A Waldo En Cada Episodio Todo Esto Fue Inspirado Por Su Mascota Que Es Precisamente Una Gata Y El Propósito De Estar Allí Es Simplemente Para Robarnos Una Sonrisa B Gracias por ver el video.